Hola, en el siguiente circuito que voy a realizar es para el mando de un cilindro de doble efecto, pero con un final de carrera. Primeramente voy a poner la alimentación, unidad de mantenimiento, una válvula voy a utilizar una 4-2, también se puede utilizar una 5-2. Voy a utilizar dos válvulas 3-2, una, dos, creo que con esto. Esta va a estar activada neumáticamente por izquierda y por derecha. Va a tener pulsador, retorno por muelle. Estas van conectadas a alimentación, recuerden que los números impares van a escape, en este caso 3, el número 3. Vamos a poner un final de carrera, creo que en propiedades. No, es en el cilindro. Ay, ¿qué hice? Bueno, creo que puse esto muy arriba. Ahora voy a poner el actuador, cilindro de doble efecto, cual va a ir conectado a la válvula 4-2. Aquí voy a poner un final de carrera. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, no, no. No. Bueno, esto tiene un 100 milímetros, le vamos a poner. Creo que ya. Bueno, ahora vamos a activar esto. La damos play. Voy a pulsar este pulsador. Ah, me faltó algo. Se me pasó. Este no le voy a poner, le voy a poner mecánico un rodillo. Y este la marca A1. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahora sí, lo pulso o le doy play. Al pulsar el pulsador 1, fíjense, yo nada más lo pulso, lo suelto y se regresa. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, cuando nosotros pulsamos este que es la marcha, el pulsador 1, pues la válvula 4-2 va a tener señal por la izquierda. Por lo que el cilindro va a salir. Cuando ha llegado al final de carrera, que es, pues, este, aquí A1, pasará por A1, ¿no? Por lo que la 4-2 va a cambiar de posición. ¿Por qué va a cambiar de posición? Pues, porque de cuenta tocó A1, va a estar, cambiará de posición al estar pilotada por la derecha. Esto provoca que el cilindro retorne. Es decir, este A1, pues, es este, que da cuenta que se va a activar. Y la, y la, el pilotaje por la derecha, pues, va a provocar que esta válvula por la derecha se active, cambie de posición, y el vástago del cilindro vuelva a entrar. Lo hago nuevamente. Pulso esto y se regresa. Pulso esto y se regresa.